Noticias Caracol. Una y tres. El segundo pico de la pandemia en Colombia desaceleró la economía en enero de forma drástica. Según el DANE, las restricciones de movilidad fueron la principal razón para las caídas en manufactura y el comercio. Sol Suárez, ¿cuáles son los resultados de los informes del DANE? Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Y como usted lo menciona, el DANE sigue confirmando que definitivamente cada restricción afecta a la economía. Por ejemplo, en el comercio minorista, las ventas cayeron menos 6.4%. También lo hizo el personal ocupado en menos 6.4%. Y la entidad explica que esto se da debido a que disminuyeron las ventas de los combustibles, pero además también en que se disminuyeron las ventas en las prendas de vestir. También en los automotores o motocicletas que la gente utiliza para uso exclusivo de movilidad fuera del hogar. Pues bien, también la producción manufacturera demuestra este estancamiento de la economía en enero. lo hace cayendo menos 1.6%, las ventas al menos 3% y también el personal ocupado lo hace en menos 4%. Pues el director del DANE explica cuáles fueron esos segmentos que se vieron más afectados con mayor desempleo por estas restricciones. Con estas tres líneas ya tenemos aproximadamente dos puntos de los menos 4 puntos que está explicando la contracción del personal ocupado en el mes de enero del 2021. Recordemos confecciones de prendas de vestir, textiles y fabricación de muebles y colchones y somieros. En contraste a las actividades de servicios, por ejemplo, de call center, pues aumentaron sus ingresos un 32%, también lo hicieron en el personal ocupado un 22% y al mismo tiempo la nómina, los salarios crecieron en promedio un 9%. Desde el Norte de Bogotá, Son Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.